Tío TV ¿Qué tal? Les matieron aquí trayéndoles a mi compañero en torno de YubiTubers Un nuevo video Copa Copa Estamos en la Copa YouTuber Sí, así es La Copa YouTuber, señores Estamos con los YouTubers La Comunidad YouTubers De México Ecuador No me acuerdo, por ahí también está Chile Por ahí Estamos en los octavos de final Estoy jugando con mi amigo Edyan Que es un compadre de dominio acá de Guayaquil Un aspecto chéverísimo Con el cual posiblemente más adelante Haré algunas colaboraciones Para ver qué tal Hacemos cositas interesantes Y bueno, este es el primer duelo Activo Gishki Y aquí pasa lo que suele pasar Cuando uno no revisa el Dex No se me activó el Dex Yo pensé Yo pensé Que había puesto la habilidad Entonces me di cuenta Que no se me activó la habilidad Yo pensé que era un problema el juego Luego Luego Me di cuenta Ya revisando el Dex Que no tenía activa la habilidad Si no me había confundido con otra habilidad Con un nombre parecido Entonces por ahí Por ahí vino el error Pero bueno No me pasa nada No me pasa nada Son cosas que suelen pasar en Dueling Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hay que seguir adelante No pasa nada Entonces bueno Ahí estoy pensando un ratito A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo la habilidad Pero no decía Vamos Hay que darle Hay que darle igual Ahí recién me salió la habilidad Ahí recién me salió la habilidad ¿Se la llevaste, bro? Hasta no me salen Sí, aquí me salió que Has cambiado el orden de las cartas No, pero no La habilidad del océano legendario Ah, entonces no Tienes activado Sí, exacto No la tenía activada Esa habilidad Tenía activado Pero bueno Muy chévere Muy interesante acá El duelo con mi amigo ¿No? No, se la tenía Ay, cierto Les pido Y les No, pero no tengo más Pues yo te digo Por favor visiten el canal De él Aunque lo creas Me pasó lo mismo No sabía por qué Pero lo puedo pasar Siempre Siempre sube videos Videos interesantes Videos Esa en el meta Entonces Yo les voy a dejar En la parte de abajo La descripción del canal Para que lo puedan visitar Muy buen youtuber ¿No? Y por favor Suscríbase al canal De mi amigo Ella Dwellings Entonces Bueno ahí Trataba de resistir Yo Porque ya no podía hacer Nada De nada De nada Me hizo una jugada Me va a hacer una jugada Y muy interesante Muy pero muy interesante Muy pero muy interesante Pero bueno Listo, listo Tienes algo Sí, pero no lo voy a activar Sí, pero no lo voy a activar La madre Se la sorpresa Se la sorpresa Se la sorpresa Chaman Aunque ya voy Aunque ya voy Aunque ya voy Un punto menos a mi favor Por esa pinche agilidad Que no sé Claro Que no sé por qué No No Se activó Se activó Pero bueno Pero bueno Así pasa Así pasa Sí, bro No vale En ese tipo De nada Ok Esa carta Es interesante Invocó Hidrogedon Algo Invocó Hidrogedon Mejor que no Active a mí Ah Active No Active Las cartas Bocadas Bocadas Nani Ay, ok Voy a dejar Bocadas Con esa carta Me hacía Jotekado De esta carta De verdad que sí Pero no te he sotekado Porque seguramente La cadena Gishki Sobrevivería El Hidrogedon No El Hidrogedon Ataco algo Ataco algo Ya, controlador de mí Ok Un controlador Para aguantar un poquito Porque ese Hidrogedon Con su habilidad Me hacía fleco Vale Ataco Listo Brachio Y Ataco Brachio Un plantador Bridgeport Eso es Muy interesante Pero si Pero si Estás jugando Con el Océano Legendary No 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 Es que este es otro Es una variante Es una variante Es una variante Ya, si, si Si he visto Ese parte Es una variante Es una variante Ahí está Ober Pues si tienes Los dos De ataques Desde el Océano Profundo Pues Es una variante Se ve que está bien Pero bien 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 Pero bien Entusiasmado El compa El compa Pero bueno El ciclón W Es ese ciclón Como en cadena O sea Interesante La cadena Que pega Es muy Muy Pero muy Interesante La cadena Que pega Buena Buena La cadena Lo más Cero Es muy Activa Está muy Pero muy Cadena Así Tan feo Ahorita No pongo A pensar Interesante Y si No tienes Nada Bocabajo Pano Creo Que te Ganaste Digo Digo Creo No Ajá A ver El timing Me dice Que tienes Algo Te pongo Hidrohidon Algo Declaración De batalla Nada Contralor enemigos Contralor enemigos Mira la carta Mira la carta Mira la carta Que te voy a equipar Solo mira A ver No 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 Jajaja 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 Créeme Que Esta carta La estoy jugando En el juego OP Y me va Super que bien Porque la gente No se lo espera Es verdad Es verdad Y la mayoría De gente Jaja De gente juega mágica Super 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 Como Super Rush Cosas así Listo Me ganaste Bien viola Hidrohidon Por la habilidad Hidrohidon Pinche Hidrohidon Me hizo penejada Entonces Ataco Con Hidrohidon Ajá Y Lo siento Amigo Pero Le junté Arneo Y pues Ataco Está bien Está bien Está bien Quebrar Entonces Una cera A partir de aquí Ya estos decks Ya han seguido Así es Sí Exacto Vámonos Con el segundo duelo Listo El segundo duelo Los amigos El segundo duelo Que el primer Estuvo de infarto Muy interesante La habilidad Que no se me activó Pinche habilidad Pero no sé Porque Es rarísimo Es rarísimo ¿Qué me avisaste? No le habéis 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 Mira te voy a jugar con un dex Que yo mismo No es un juego Porque sí funciona Pero yo mismo Lo creo Por así decirlo O sea es una variante Ah ya ¿Otra vez ballenita? No ballenita no No ballenita no Porque no podemos repetir el dex Pero puedes jugar con otra variante Ah bueno es verdad Ah bueno es verdad La variante sí Al final Tienes razón Uy Que despegadites A ver A ver Por lo menos Pero por lo menos Se activó esta vez La habilidad Sí Para mí no la tienes activada Ahora Es raro Es raro Es raro No te ves No había pasado eso Pero yo no pensé Que era un duelo Y ya tengo que ponerme pila Porque si me pasa Eso es un duelo Un duelo así mismo De El torneo Imagínate Bueno aquí hoy Con mi variante Dex pescadito Que va muy Pero muy Pero muy bien Muy bien Ay mi controlador Lo bueno es que Es que me destruyó El controlador Lo bueno De ponerle Me esa carta Lo bueno Así que no lo tiene No lo necesitaba mucho Tiene una buena mano Que no le gano Así que Un dilema Un dilema Si paso Bueno va a pasar Y ahí pasó 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 Vamos a ver Bueno cierto Yo soy maco Acá Edian es Pegasus Edian es Pegasus Bueno aquí activo La habilidad El pescadito Vamos a ver Que me toca Uy Bien Esa pared Fue bueno A destruir Madre Ya concieron Que pared Que pared Wow Bueno entonces Me expongo a atacar Que pared papá Que perizo Y bueno Y bueno Como no No pudiste activar Enlante el efecto Ya sabes que No por qué Ajá por eso Si te hubiese salido La otra carta Ahí sí El E No sé Por eso ya tenemos El otro monstruo De Elia Vamos a atacarte Yo un poco Ok Ok Que lo que tengas Lo que tengas Pero igual Tengo una carta boca abajo Por si acaso Ah ya tienes la carta Listo Listo Si tengo algo Pero no hay que activar Ah pues lo hubieses activado Porque yo Me la juego Me la juego A lo que tengas Bueno señores Si quieren ver El desenlace De este bonito Video Los espero En el canal En el canal De mi amigo Allianz Ahí va El desenlace En este momento Vamos uno Uno Y ahí verán El desenlace Amigos Entonces Esperemos Pasemos a los A los semifinales Y así Entrago el video De los cuatro De los cuatro De los cuatro Hasta la próxima Bye chicos Adiós